Gracias por el pase. Información desde la ciudad de Piura. El gobernador regional de Piura, Luis Neira, se ha pronunciado con respecto a la ola de criminalidad que se vive a nivel regional. Recordemos que hace dos días, delincuentes asesinaron a un joven padre de familia en la avenida Gullman, a muy pocos metros del centro de la ciudad y a cuadras de la unidad de radiopatrulla de la Policía Nacional. En ese sentido, la alta autoridad regional ha manifestado su preocupación por la falta de estrategias por parte del comando policial que dirige el general Miguel Cayetano Cuadro. Vamos a escuchar sus declaraciones. Tiene desde el primer momento que entre una autoridad policial aquí en Piura tiene que tener un plan con la finalidad de ir viendo el tema de las distorsiones. Nosotros les propusimos, por ejemplo, lo que lamentablemente estos cambios de ministro también perjudican, el tema de poner algunos dispositivos en la cárcel, de donde salgan la mayor parte de extorsiones. ¿No? Es claro, efectivamente bloqueadores de las señales de celular y otros dispositivos. Se les puso disposición. Por eso es que necesitamos que el nuevo ministro venga y que finalmente logremos un acuerdo, ¿no? Para poder sacar el tema de la seguridad ciudadana adelante. Cabe precisar que la provincia de Suyana, en donde aún permanece el estado de emergencia, es otra de las zonas muy peligrosas que se ha convertido a raíz de la ola delincuencial. Informó Cristian Dióces, 104.1 de la FM Somos Exitosa, la voz que integra al Perú.